Don Álvaro, ¿qué piensa usted de esta huelga del transporte? Por un lado, digamos, los mayoristas en la patronal dominante hay algún acuerdo con el Gobierno, pero otra parte, que es, digamos, los guerreros de la carretera, han dicho que no están de acuerdo y que no quieren limosna, que verdaderamente lo que quieren es una reducción fiscal en condiciones, una reducción también en otros gastos que tienen como trabajadores y que le dejen trabajar, que no les asfixien con impuestos y más impuestos, ¿no? Sí, no, la situación es muy compleja y realmente yo creo que el Gobierno ha sido muy torpe a la hora de enfrentarse a esta crisis. Primero porque cometió la enorme irresponsabilidad de insultar directamente a los manifestantes, llamándoles ultraderechistas, fascistas y todo este tipo de cosas. Yo creo que ahí cometió un gravísimo error porque no se dio cuenta de que estaba echándole más leña al fuego, ¿no? Y luego, a la hora de tomar decisiones, creo que también ha sido enormemente torpe cuando ha sido incapaz de sentar en la mesa hasta hoy mismo a la asociación, digamos, que convoca estos paros. Y a la hora de ofrecer soluciones, pues efectivamente no es la mejor vía las ayudas directas, entre otras cosas porque al final eso lo tienes que declarar. Es decir, fiscalmente tú tienes que reconocer que te han dado una ayuda y evidentemente eso tiene luego sus implicaciones. Por tanto, no hay nada mejor para alguien que directamente le rebajen los impuestos y lo que compra le cuesta más barato porque si no, yo creo que se enreda todavía mucho más la madeja, aparte de que luego hay una burocracia y una serie de cosas que se incrementan, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, no es fácil la salida y también hay que tener en cuenta que yo creo que el gobierno, en el fondo, el problema que tiene es que no tiene dinero. Es decir, el gobierno de España ahora mismo está en una situación muy complicada porque proyectó un presupuesto para el año 22 completamente disparatado con un gasto público como nunca y previendo una serie de ingresos que, bueno, no se están produciendo, a pesar de que ahora está ingresando más que nunca coyunturalmente. Y claro, el margen de maniobra que tiene el gobierno es escasísimo. Por eso necesita el aval de Bruselas. Es decir, Sánchez no va a poder tomar decisiones potentes ni en el tema de los camioneros ni en el tema de la electricidad hasta que no reciba el visto bueno de Bruselas a poder saltarse a la ligera todas las normas presupuestarias que nos vienen dadas. Don Álvaro, ¿usted cree que Pedro Sánchez, pues dándole un continuo de dinero a los sindicatos, pensaba que tendría la calle controlada y ha visto que no, que la calle no son los sindicatos, sino es esa sociedad civil que por fin empieza a reivindicar lo suyo y que está harta de esta situación porque está viendo que el país va directamente a un colapso económico? Bueno, yo es que creo que en España efectivamente están sucediendo cosas movimientos muy profundos y muy serios y que efectivamente demuestran que está cambiando algo porque claro, el gobierno tenía muy controlados a los sindicatos mayoritarios pero claro, de repente vemos como eso queda desbordado por nuevas asociaciones que realmente sí que están más sobre el terreno y conectan mejor con la gente que está sufriendo las consecuencias de toda esta crisis pero es que esto no solo pasa con los sindicatos, pasa con muchos ámbitos de la sociedad española en donde hoy las organizaciones, los organismos que supuestamente representan a algunos sectores pues realmente van por un lado y la sociedad va por el otro y por ejemplo, yo pongo siempre el caso de los medios de comunicación ahora mismo estamos en una televisión o yo mismo dirijo un periódico, The Objective que son medios de comunicación alternativos digamos a los grandes medios de toda la vida que cada vez más son vistos por la sociedad como medios que no les cuentan la verdad que no les cuentan todo con detalle que están digamos plegándose a lo que les dice el gobierno porque es el que tiene puesta la publicidad institucional es decir, yo creo que hay una clara desconexión entre la sociedad y sus élites y sus organizaciones en este caso de representación y esto efectivamente está trayendo todos estos problemas que yo creo que van a ir a más y realmente yo pienso que la decadencia del sistema y sobre todo en este caso del gobierno de Sánchez no se va a detener por mucha solución que al final consigan buscar para este caso concreto de los camioneros Si es esto la punta de lanza de una auténtica revolución de esta clase media y de las pequeñas y medianas empresas ¿puede Sánchez caer antes de este verano? ¿O como siempre utilizará sus diferentes trucos de magia para salirse con la suya? Bueno, yo creo que va a depender un poco de cómo vayan evolucionando las cosas A mí me consta que Sánchez no tiene ninguna intención de irse de la Moncloa antes de enero del año 24 Ese es su plan inicial y creo que va a intentar llevarlo a término hasta el final Pero también es cierto que si la calle se empieza a calentar Si las cosas se empiezan a complicar probablemente se vea obligado a adelantar las elecciones porque hay un momento en el que ya las cosas son insostenibles y cuando ves que te va a arrollar la ola hay un momento en que ya no puedes contener la presión De momento creo que Sánchez está cómodo porque tiene un cierto respaldo parlamentario En Bruselas no son tan críticos con él Le ven incluso con bastante simpatía porque es un señor guapo, alto, que habla inglés bien Esto todavía no ha calado en Bruselas Es decir, yo creo que en España tenemos peor opinión del gobierno que la que tienen fuera de España Y esto todavía no ha llegado al punto crítico donde Sánchez se vea obligado a tener que convocar las elecciones Pero bueno, no descartaría nada porque además, como sabemos que Sánchez es completamente imprevisible cuando él dice públicamente que su intención es agotar la legislatura pues hay que ponerse en lo peor porque ya sabemos que es capaz de cambiar de opinión en 24 horas Don Álvaro Nieto, muchísimas gracias por haber estado aquí en Los Intocables Reciba usted un fuerte saludo Lo mismo, muchas gracias por invitarme Buenas noches Gracias a usted Don Mario